buenas tardes buenas tardes qué variedad de fruta estás cosechando este es la variedad tango el trabajo es por contrato o por horas aquí el trabajo es por contrato a cuando están pagando el cajón aquí están pagando a 53 la caja cuántos casos te haces al día no yo no a mí no me rinde hoy nomás hice uno y medio porque no me rinde no sé me duele mucho mi mano no sé por qué pero hice uno y medio nomás para la comida nomás está bien es arrastre o seleccionando la fruta aquí andamos seleccionando las frutas este pues hay por arriba hoy usamos pura escalera y este querían bueno de hecho hay muy buen tamaño aquí este la mandarina tú puedes ver estos son los tamaños son tamaños grandes pero como te digo a mí no me rinde mucho y pues hice uno y medio pero hay personas que andan haciendo de tres cajas solo a 53 la caja por si le va bien la gente yo nomás que no me rinde y qué te parece este trabajo pues la verdad este me parece muy bien el trabajo es bonito este porque pues entra uno tarde como hoy entramos a las ocho y media creo y pues ahorita no sé qué hora son pero me encanta este trabajo en la mandarina aunque no me rinda pero me encanta trabajar aquí en la mandarina es más mejor andar por por contrato que por horas pues pues la verdad de mi parte mía pues si me gusta más el contrato que por horas porque en la mañana pues hace mucho frío pero igual le recomiendo a la gente que también que pues gente que va llegando aquí en este país pues que vayan al por horas y pues ya después se vienen al contrato o también si les gusta entrar trabajar en el contrato pues también se puede originario de donde eres de oaxaca allá por por tlaxiaco mi pueblo se llama san pablo tijaltepet por cierto un saludo para toda la buena una gente de de san pablo tijaltepet en especial ahí en mi rancho que se llama cantelaria de la unión les mando muchos saludos a todos los familiares amigos que están allá y pues también a todos mis paisanos que viven aquí en taf california y donde quiero mandar saludos lugar donde quiero mandar saludos pues igual como le digo allá en mi pueblo san pablo tijaltepet allá tengo muchos familiares tíos tías le mando saludos de aquí desde california hasta de o candelaria cuando ganas al día aquí híjole pues hoy como te digo no no gané mucho porque hice uno y medio de 50 y como 80 dólares creo que gané pero parece que si no te sale por contrato aquí en esta compañía te haces como una caja y media te pagan tus ocho horas creo que están pagando 16 la hora entonces si conviene más las ocho horas que te hagas una caja y media te pagan tus ocho horas creo que vienes saliendo más de 100 y tanto y pues te conviene más por hora si no te sale por si te sale por contrato pues mucho mejor la semana cuando ganas a la semana si trabajo así por horas unos 600 dólares creo lo que se gana trabajando pues están completando las 40 horas ganas como 650 pero un poquito más o más o menos por ahí este trabajo lo haces cada año la verdad que sí este trabajo yo siento un buen rato cada año me rinde menos este año me está rindiendo menos será porque ya estoy cansado no sé yo pero pero si este cada año y pues cada año hay también llevas años haciendo este trabajo si año como aquí en el campo y aquí en la mandarina llevo como unos 10 a 12 años trabajando por eso digo que cada año me rinde menos el trabajo que en la mandarina me dijeron que eres el campeón te contaron mal porque no no me rinde no sé no me rinde aquí pero quizás en otro trabajo si me rinde más porque también trabajo en la fresa pero pues tampoco no soy campeón pero pues ahí me defiendo en algo pero acabando aquí ya me voy en la fresa en Santa María no no